Les tenemos que notar que llevamos 40 minutos grabando y cuando hicimos esto... Y no había salido a la primera. Y cuando le pusimos esto nos dimos cuenta que se borró todo. Sí, por eso usamos humo, porque las palabras se les lleva al viento. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de... Diversión con estilo gráfico. Yo soy Claudia Silva. Yo soy Urra Cadáver. Menos mal que se me había borrado porque no lo habíamos ni presentado. No nos habíamos sentado. Quédate quieta. Ya, me quedo quieta, tranquila. Ven. Ya. Los habíamos abandonado, habíamos empezado a traer novedades, habíamos quedado embalados después del viaje. La Claudia estaba a full trabajo con la página porque dejamos un par de embarradas. En eso nos pilló octubre, en october, y yo me puse a dibujar y nos habíamos olvidado de Santiago. Ok, ya. Vamos, vamos, vamos. ¿De qué vamos a hablar hoy día, Catedral de Curraca? Estamos tan cambiados. Hoy día vamos a hablar de una marca que en este momento tiene que estar cruzando el aire sobre las cabezas del pueblo brasileño. Día directa, Santiago de Chile. Viene en Iberia. Crosscheck y Reportar. ¿En serio viene en Iberia? Corresponden a dos líneas de plumas puentes de la nueva marca que recibirá Santiago Pencho. ¡Pineider! La italiana. ¿La italiana Pineider? ¿Hay copucha relacionada con respecto a Pineider? No. Sí que la hay. No. Sí que la hay, lo sabes. Sí, lo que no lo vamos a contar, sí, porque se lo contamos a la gente que aunque la vean porque es copucha, entonces caguin, como nada que ver. No, yo creo que hay cosas que uno puede contar que son corroborables y eso solo habla de que esta es una marca que vino para quedarse y para hacer las cosas cada vez mejor y es por eso que nosotros decidimos traerla. Bueno, nosotros ya habíamos hablado, yo no le voy a quitar el trono a nadie, no voy a decir talamántico, talamántico, me carga, andas desdiciéndome. Me carga. Me carga, me carga. Genial. Pineider no es la marca más antigua de pluma fuente italiana, ese galardón se lo lleva a Montegrappa y lo hemos dicho varias veces, pero Pineider es una marca mucho más antigua que todas las otras marcas de pluma fuente porque partió haciendo papelería y artículos de cuero. Y la fecha de fundación de la marca Pineider es de 1774 en Florencia, es una marca también de Florencia igual que Visconti, mucho más antigua, que como les decía en esa época no existían las plumas fuentes, por lo tanto ella se dedicaba a otros artículos de escritorio, es decir, cuero, carpetas, maletas y papelería. Florencia, pues chiquillos, Florencia. Todo lo que tiene que ver con el lujo y las buenas familias y las buenas prácticas de las buenas familias. Escribir cartas, firmar contratos, comprar acciones, no tiene que ver. Ellos, por ejemplo, sus líneas de papeles tienen nombre de distintas ciudades, Milano, Capri, y están basados los papeles en distintas especificaciones técnicas, en gramaje, en color más hueso o más blanco, más satinado, más aptos para la escritura, más aptos para el dibujo, más aptos para la impresión de invitaciones, partes de matrimonio. Por ejemplo, ellos hicieron un papel de tonos especiales con bordes que simulaban el color de ojos de Elizabeth Taylor, justamente porque ella pidió una papelería específica en el momento en que ella estuvo en Capri, entiendo que con Barton. Me encantaría que pudieran ver y tocar este papel. Tienen sellos de agua. Tienen sellos de agua espectaculares. Efectivamente, es una marca de lujo en términos de papelería y de cuero. Es mía. Uno dice, ay, que voy a comprar un sobre, dos postales, no sé qué cuestión, para mandarle una carta a mi mamá, no sé qué. Y esta cuestión no es barata. ¿Por qué? Porque viene en esta cajita, que es casi como la caja de lápices. Y viene tan bonito con sus sobrecitos aquí puestos. ¿Estás nerviosa, Raca? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me puedes manchar el porqué? No, no te lo voy a manchar. Y vienen con este certificado que dice, desde 1774, el sinónimo de estilo y exclusividad. Toma, o sea. Y aquí, por ejemplo, tiene otras hojitas de papel que tú puedes ir metiendo. Son postales, que por eso las compré. Son las postales de Santiago Pencho. En serio. Oye, esas son cosas de viaje. Intentamos hacer lo mismo. Y de nosotras, que en realidad no solamente nos dedicamos a comprar plumas que se pueden vender, etcétera, sino que también, como somos usuarias, vamos y disfrutamos papel y toda la emoción. Esa es por mío. También, por ejemplo, el encuentro maravilloso, estos estuches que tienen en esta bolsita. Súper lindos. Es como la hoja de zapatos legantes. Este es mi... Sí, una estuche. O sea, el Jumbo si quisiera esta bolsa. O sea, yo le pagaría cinco locos al Jumbo si me pasan una bolsa así para el sumo marcado. Y, por ejemplo, este tipo de estuche, que este estuche es para, creo que seis lápices. Cinco a seis. ¿Por qué puedes correrle lo...? No, porque tiene cositas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Esto tiene para seis compartimentos. Se cierra con cierre magnético. Ahí ven. Tiene grabado... Y tiene grabado la marca de Pineder Fiorense. 1774. Y por dentro tiene pelpa. Es uno de los estuches muy ricos. Este es el mío. Este es un color descontinuado que me traje también de nuestro viaje. Y que... Pero va a estar en azul, creo, negro. Unos colores... Azul, negro y verde. Que son los tres colores iconos de la marca. Sí. Ya vienen. Van a estar muy próximamente. Vienen en ese Iberia. El mismo. Viene volviendo en el mismo Iberia que mostramos aquí. Bien. El tiempo y las distintas circunstancias de la vida hicieron que Pineder tuviera un gran golpe de fortuna en su vida hace un poco menos de dos años atrás. Aquí viene la copucha. No. No es copucha. Es un hecho que el fundador de Visconti, Dante del Vecchio, el príncipe de las estilográficas, nombrado por mí, no sé si alguien me ha autorizado o no, pero es uno de los grandes diseñadores. Y no solo diseñador, es una persona que ama hacer estilográfica. Dejó la marca Visconti, de quien es fundador, y fue acogido en las filas de Pineder para hacerse cargo de la creatividad de los instrumentos de escritura de esa casa italiana renombrada. Y vaya que lo está haciendo bien. Que existen dos líneas de diseño, que es la Avatar, que es el diseño más juvenil, contemporáneo y un poco el Desde, que fue el primero que mostró la Claudia. Y las plumas de la línea grande de Letza. Y algunas ediciones limitadas que podría mostrar ahora. Pero espérate, ¿por qué no hacemos el alcance del clip antes de mostrar todas? Bueno, sí. Por ejemplo, nosotros tuvimos la suerte de juntarnos con el príncipe. ¿Qué es? Dante del Vecchio. Sí, el príncipe Dante del Vecchio. Y él nos contaba que en su proceso de creatividad, nos contaba que cuando... Ya, esto ya va. No es copucha, es la verdad, porque nos dijo que lo podíamos decir, yo le pregunté. Que él, cuando creó las Visconti, dijo, aquí tengo que hacer un clip que sea distintivo. Y se inspiró en un puente. Que todos sabemos que es el Ponte Vecchio. Porque juntaba, y el puente era el que juntaba y unía culturas, unía... Era un elemento de unión en civilizaciones. Y en este caso, como dijo ya, ahora me cambié de pluma, ya no puedo usar un puente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dijo, ya, se me ocurrió. Dante, le llegó la inspiración. Y dijo, el clip de las plumas de Pineider van a ser una pluma. En honor al nacimiento de la pluma. Como instrumento de escritura. El primer instrumento de escritura fue, finalmente, que todas las plumas Pineider tienen en su clip una pluma. Interesante. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y partiendo por allá. ¿Cómo recibimos una pluma Pineider? Porque puede ser humilde. Pero humilde, lo único que tiene es que es la línea base. Es lo único humilde que tiene. Todo el resto no es humilde. Porque viene de Florencia. Y nada en Florencia es humilde. Entonces, esta caja de cuero sintético ecológico verde. Un poco más oscuro que lo que yo llamaría verde inglés. Y que simula como un escritorio antiguo. Y con el estampado del escudo de la marca y Pineider. Se abre esta maletita. Seguimos con el escudo Pineider. La tipografía de Pineider. Que es una cursiva americana por lo que vemos. Mira la R. Y el cuero como color hueso o crudo que va a cubrir la pluma. Eco cuero. Tanto la avatar como la serie regular Grande Velezza. Viene con papeles similares a los que mostró la Claudio como postales. Que son sobres y distintos papeles. Distintas, además, ediciones de papeles. Para que puedan probar las distintas texturas. Distintos gramajes que tiene la marca. Todas las plumas vienen con eso, con un set. Porque es la idea de recordar que yo tengo una pluma y me voy a sentar a escribir una carta, mis reflexiones, un diario de viaje. Es recuperar lo análogo, la historia y el lujo asociado. Exacto. ¿Y por qué esta caja viene con una estucha adentro? Esta caja viene con una estucha adentro y no tiene papeles adentro porque corresponde a una edición limitada. Esta caja es muy similar a la línea Grande Velezza, pero que se llama Honeycomb porque simula el patrón del panal de abejas. La primera sabía que tuvo con esta marca Dante del Vecchio. De nuevo, Grande Velezza tiene igual la pluma en el clip. Tiene un cierre magnético que luego lo vamos a mostrar. Y lo importante es que la resina tiene los sacados como un panal de abejas. Y viene en el estuche justamente porque al tener esto sacado hace que la resina sea menos resistente y necesite una mayor... Son plumas de uso diario, pero igual para coleccionistas es increíble. Porque en realidad es como una pluma que dan ganas de dejarla para exponerla. Ya, yo voy con mi humilde avatar. ¿Puedo hablar ahora? Por favor. Ok. Ya. Avatar yo la comparo mucho con el tamaño de la Rembrandt y como la forma de la Rembrandt. Que es como círculo arriba, círculo abajo, más o menos el mismo estilo, dimensiones más o menos similares. Es una resina simple que tiene cierto como tornasoleado. Ustedes ven aquí, no es una resina simplemente lisa. Tiene un poquito de juego. Peso balanceado, súper cómoda en tamaño. Vamos a lo primero de la etapa. Mostremos la pluma que viene con la avatar. Es una pluma más como... Es como una pluma conceptual. En realidad es como una pluma de alien. ¿Qué onda? Decía que simulaba como el penacho del casco pensando en los avatars. Sí, qué onda. Ya. Como ustedes pueden ver, tiene como... Decía Dante, digamos, no lo inventé yo. Esta vez. A la vista, el mecanismo de flexibilidad del clip. Lo que hace un clip muy útil, muy fácil de usar. En el anillo de su clip, trae... Vamos a ver si se puede... Ahí sí. Trae la silueta de la ciudad de Florencia. Ustedes pueden ver ahí que está esa torre con reloj de la Plaza de la Señoría. Está la letra Pineder inscrita. Tiene el duomo y tiene casi todos los lugares. Se abre con un imán. Me molesta un poco que el imán se vea tan... Expuesto. Expuesto ahí. Si ustedes lo ven, se ve como un imán normal pegado ahí. Como que uno dijera, llegaron a pegar un imán. Cualquiera puede hacer esto. No, no cualquiera, pero igual se ve un poquito expuesto. Y tiene un agarre metálico con un salto que hace que el imán llegue ahí. ¿Ya? El plumin es un plumin bastante grande. En este caso, punto F. Con un alimentador bastante cumplidor. Que hace que este punto F sea bien húmedo. Y se vea más similar a un punto M que a un punto F. Para mi gusto. Recuerden que yo soy usuaria de extra finos. El F es el punto más delgado que tiene la línea Avatar. Por eso yo me traje el F. Y aún así, a mí me parece un poco grueso. Un poco muy húmedo. Es un plumin que no tiene respirador. Como pueden ver ahí. Tiene inscrito en floreo bastante como también conceptual y moderno. Dice, por las dos aletas del plumin. Dice Pineder en unas letras medias como... Más modernas, más que floreadas. Y unos dibujos medios extrañales. El plumin se puede enroscar y desenroscar. Así como el barril. Que da paso a ver un convertidor de gran capacidad. Es bastante de los convertidores grandes. Como comparable con el convertidor de Faber-Castell o de Pelican. Que son convertidores bien potentes. Eso sí que es de plástico. Ojo que es un convertidor de plástico. De un plástico más bien como... Con un tratamiento que no deja ver tanta transparencia. Lo que te hace pensar que es como... Un poquito más blando, tal vez. Pero el sistema de émbolos se ve que es firme. Uno puede enroscar y desenroscar el émbolo. Y no... Ahí ven. Y no se desarma. Hay convertidores que son más chantas. Y uno empieza a enroscar y desenroscar y se empieza a armar aquí. Este no. Este es firme. Y es de los grandes y es de los buenos. Boquille queda universal además. Boquille, claro. Usa boquillo universal. Es compatible con cartuchos universales. Se puede usar. Después vamos a ver el plumín. Porque es un plumín bastante flexible para hacer de acero. Es súper suave. Súper rico. Pasamos directamente a la gemstone. Grande belleza. Grande belleza. Bien. Así como Avatar tiene varios colores. Algunos bastante llamativos. Por eso la Claudia eligió el amarillo. Porque como los brillos son lo de Avatar. Las gemas son lo de la grande belleza gemstone. Y yo elegí la malaquita. Me pareció que estaba muy bien logrado. Los que hemos visto alguna malaquita. Sabemos que es exactamente igual a esto. La misma peta, el mismo verde. Y me pareció interesante. Que eran muchas plumas verdes en ese sentido. Más moderna. Así que elegí ese color. Hay varios más. El lápiz lá, azul, el ojo tigre. Varios más. En términos generales. Es una pluma. Tiene un peso balanceado. No es tan liviana como la japonesa. Como la de Pelican. En ese sentido más parecida a las italianas. De Visconti como Rembrandt. Incluso un poco más gruesa que la Van Gogh también. Es de un tamaño bastante similar al de Avatar. Que también lo hace cómodo a todas las manos. Cosa llamativa inmediata. El cierre. Este es un cierre patentado. Porque tiene imán. Pero tiene un cierre de doble imán. Ustedes saben que polos iguales se repelen. Polos opuestos se atraen. Y bajo ese concepto. Yo abro y cierro la pluma. Sin tener que tironearla. Para no hacer esto. ¿Me entienden? Entonces. Yo busco. Polos iguales. Se repelen. Y se abre. Yo busco. Polos opuestos. Se atraen. Y se cierran. Y en realidad cuando uno la cierra. ¿Puedo decir eso? Que cuando tú. Puedes tener más poquito. Que yo siempre juego con la pluma borraca. Pero cuando uno. La cierra sin buscar. Gira. ¿Sabía eso? Ahí. Se gira. La es ahí. Y se gira. Se buscan. Se buscan. Ahí está el lindón. Pero si se pueden correr el ritmo. Que se caigan. Esa no es la idea. Pero bueno. Ya. Esa es una novedad. Este cierre. Que descubre. Dos partes de lo que me esquina. Estoy acostumbrado a estar sentado a este lado. Porque lo siento. Barril. Barril que tiene tapa. Tope de acero. Liso. La. La cita son todos susplendores. Tapa que tiene. Tope metálico. Donde dice. Pineder. Y. Borre. Y. Borre. Donde dice. Pineder. Con la misma tipografía. A la que estamos acostumbrados. O que se van a empezar a acostumbrar. Ya van a ver. Y que tiene escrito. Una frase. De caligrafía. Clásica. Inglesa. Entendiendo que. Este plumín. Que luego lo van a ver. Que es flexible. Está creado. Para volver a disfrutar. La caligrafía antigua. Por eso tiene. Estas señas. Y no. El veloz zorro. Café. Salta sobre. El perro flojo. Claro. Around the world. Exacto. Y. Lo que ya adelantó la Claudia. Todas las plumas Pineder. Tienen un clip articulado. Con una pluma. Esta pluma es menos conceptual. Es más sinuosa. Con más detalle. Igualmente. Es un clip. Eh. Muy útil. Como diseño y utilidad juntas. Es el match perfecto. Bueno. Este clip es perfecto. Se desenrosca el barril. Y deja ver. Un tremendo convertir. Como dice la Claudia. Que es de boquilla universal. Agarre también metálico. Yo sé que a la gente le molesta. Que siente que cambia la temperatura. Entre el plástico y el acero. Sí. Pero este no es. La verdad que a mí no me parece incómodo. Tiene un tamaño justo para tomarlo. No es desagradable. No tiene tope. Eso también lo hace más fácil. Y. Tiene una cintura. Que lo hace parecer un poco reloj de arena. Que hace mucho más fácil el agarre. Para tener una buena caligrafía. Finalmente. Y si alguien tiene miedo. Que se puede refalar en el acero. Las manos. Eh. Los dedos. Perdón. En el tope. Tiene una rugosidad. Que permite un agarre. No es súper cómodo y seguro. El alimentar. Como dice la Claudia. Bastante generoso. Por cierto. Y eso permite. Que la flexibilidad. No pierda el flujo con la flexibilidad. Si uno hace un pluma inflexible. Que está abriendo los gavilanes. Uno necesita asegurar. Un flujo generoso y constante. Para que no queden como dos rayitas. Y que se está acabando la tinta a la mitad. Y eso es porque el alimentador no dio. No. Este es bastante acorde al plumin flexible que tiene. Plumin de oro 14 kilate. Ustedes ven la cantidad de floreos que tiene en los gavilanes. Este plumin sí tiene respirador. Pueden ver el escudo de la marca. Pineder. Y en este caso. Este es un extra fino. Que como dice la Claudia. Es un punto un poco más grueso. Parecería un fino. O un soft fine. Diría yo. De otras marcas. Eh. Flexibilidad dada por el material del oro. Y por estas branquias que tiene. Es de oro. Acá la. Es de oro. Vamos a probarlo entonces. Vamos a probarlo entonces. Ya yo quiero mandar mis saludos a un amigo que dijo que tenía una fea letra. Sí, que no le gustó la letra. Yo pensé que era yo. Con mi curso de caligrafía. Así que ahora voy a. Espero no desentonar tanto. Porque él dijo. Qué linda es la pluma. Ojalá hubiesen tenido una mejor letra. Me hubiese encantado decir que tú hubieses la mejor letra. Una cosa así. Y me llegó aquí al corazón. Está bien. Vamos a dejar la tapa en un costado. Y. Vamos a probarla. Yo debo decir disculpas. Porque solamente he aprendido la letra minúscula. Pero igual vale. Ya. Esta es una pluma. Pineda. 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 Avatar. Ya. Que está. Ya me voy a salir de mi estudio de caligrafía. Y. Tiene una tinta. Cabeco. Gris. Humo. Humo. Que es una tinta muy rica. Muy aconsejable. Tinta. Y tiene un. Nef. F. Como yo les decía. Se nota. Si ustedes pueden ver. Es un. Es un. F bastante húmedo. Si se fijan. Mira como brilla ahí. Mira. La cantidad de tinta que tiene. Es una pluma que tiene harto. Un alimentador super pro. Y tiene ciertas flexibilidades. Ustedes pueden ver. Yo le estoy dando. Ahí harto al. Al plumen que es de acero. Igual es flexible. Hay gente que se ha quejado. Por ejemplo. De otras plumas. Otras marcas. Que cuando le dan. El. La presión. La pluma. Se abre. Y luego no vuelve. Esta. Tiene bastante confiabilidad. Bueno. Es un plumen Bok. Alemán. Eh. Que en general son confiables. Y. Eh. Dante del Beikio. Nos cuenta que él. Siempre tiene. Eh. El control total. Del tema. De los plumines. Que está siempre atento. A. A como están. Eh. Funcionando. Y haciendo los plumines. La Pineder. Grande Beleza. Vamos a dejar. Esta para el lado. Nuevamente. Eh. Esta es una. Pineder. La Pineder. Que linda. Caramba. no sé si alcanzo a ver hay que belleza belleza igual que pizza bueno este es un punto extra fino me dijiste ven ahí pero esta sí que es una pluma que está como para decir que efectivamente es un plumín flexible este se vende como un según nos decía Dante es como un super flex si se fijan miren el juego que tiene esta pluma no se abre tanto pero fíjense como no sé si lo puedes mostrar así él lo denomina super flex porque puede pasar por todos los puntos del extra fino al B solo con presión claro a eso se refiere super flex es un nombre técnico cuando Dante dice plumín caligráfico es porque del punto sin presión al punto de máxima presión se abre cinco veces el tamaño del extra fino son medidas estandarizadas de las que habla él no es como super flex porque la bautizó que es flexible mira gracias burraca catedrática siempre dándonos la nota catedrática que a mí me gustan los hechos no hay una que ver ahí sí ahí es una pluma super pro te están empezando a poner yo su raca yo creo que sí no si yo sé queda todo tiene como una entrega tinta super rica ya yo creo que es suficiente vamos a cerrar para despedirnos abrimos ok antes de despedirnos yo quiero decir que Santiago Pencho que es una empresa que se compromete con el medio ambiente tenemos mucho nosotros de este tipo de frascos vacíos porque nosotros usamos mucha tinta frascos vacíos frascos vacíos entonces si alguien requiere alguno de este tipo de frascos ya sea para hacer una plantación de poroto para ver la raíz no que has hecho cuando un niño te hace impactar poroto si es esa cuestión o para reutilizarlo con tinta cuando tengo un frasquito más chiquitito necesito algo de boca más ancha vacío la tinta en este frasquito nosotros sí lo hacemos o no sé plantar una suculenta etc si quieren que les mandemos de estos frascos que tenemos algunos cuantos tampoco tenemos cientos escríbanos por interno a nuestro correo contacto arroba penchop.cl muchas gracias por llegar al final de este video yo creo que ya es hora de despedirnos después de estar una hora y media intentando grabar que se nos borraron 40 puntos material si os lo habíamos dicho fue terrible ojalá que les guste el video ojalá que lleguen al final comenten si les gustó suscríbanse pidan ideas alguien propuso por ahí que hiciéramos una revisión de la Classic tenga por seguro que lo vamos a hacer también tenemos en carpeta el MinFlex de Aurora y sus ediciones limitadas que terminaron de salir hace poquito así que tenemos ya la colección completa y estamos en condiciones de hacer un review acabado de la situación Flex de Italia muchas gracias por llegar al final recuerden que si les gustó hagan algún movimiento póngale me gusta suscríbase al canal es para saber qué les gustó porque no nos podemos meter en sus pensamientos y recuerden que YouTube tiene una cuestión súper encachada encachada que tú puedes activar la campanita entonces cuando subimos un video la campanita o sea YouTube no campanita porque no somos psicóticas todavía campanita de YouTube va hasta igual hasta tu teléfono se mete a tu teléfono y te dice oh Santiago Pencho subió un video hasta la próxima muchas gracias nos vemos un video un video un video Gracias por ver el video.